Estamos con Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Bueno, contanos un poquito cómo fue estar detrás de la organización de este año tan particular en el que nos toca abrir la fiesta nacional de Chamamé y más en este contexto. Bueno, la verdad que es una gran responsabilidad por muchas razones. Primero, porque queríamos volver a la fiesta de Chamamé, presencial, porque implica cuidar la cantidad de detalles que tienen que ver con la seguridad de las personas. Y por otro lado, era un año muy especial porque hay mucha ausencia. Recién vimos la cantidad de gente que lamentablemente nos recuerda estos años y sabíamos que iba a ser una edición muy especial. Pero estamos aquí todos de pie, todo el equipo trabajó muy aceitado y también trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Salud de la Provincia, con nuestras áreas del gobierno provincial. Y estamos contentos de que el clima de alguna manera nos acompañe hoy, a pesar del intenso calor. ¿Qué nos puede decir sobre el eslogan de este año, que es Abrazo Quinchamiga Naciones? Bueno, tiene que ver con el sentido que tiene la declaración de Chamamé como Patrimonio de la Humanidad y la posibilidad que tenemos de ir fumando cada vez mayor chamamecero, mayor cantidad de gente chamamecera, dar a conocer lo que significan estas características de nuestra cultura y mostrarle al mundo lo que significa el chamamé como una herramienta de vínculo, de abrazo, de sentimientos profundos hacia las personas, hacia nuestro territorio y por supuesto hacia nuestra cultura. ¿Qué nos puede decir sobre la instalación de pantallas en espacios públicos para la gente que no puede estar? Creo que ese fue un gran desafío, lo hicimos con el municipio capitalino, porque necesitamos poder avanzar en cada uno de estos espacios, decir a la gente que si no se quiere acercar acá, si piensa que hay riesgos, bueno, lo puede disfrutar de estos lugares o lo puede disfrutar de esta casa a través de la cantidad de medios que van a discutir a la gente nacional de Chamamé. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.